El Empaque Más Conversión El Empaque Más Conversión En toda la cadena del suministro y el rediseño y optimización de envases para comercio electrónico. Por último, en nuestro artículo técnico le contamos cómo es el funcionamiento de los sistemas de mantenimiento predictivo, cuáles son los beneficios para su negocio y cómo puede empezar a implementarlos a partir de un sistema basado en reglas. Para consultar estos y otros contenidos sobre el sector de conversión y envases, visite www.elempaque.com.